En fin, soy malvado. 16 de junio, 11 de 17, tribunal del distrito, sala de acusados número 4, digo, número 2. ¡Truzzi! ¡Truzzi! Eres rápido, Apolo. Muy bien, muy bien. ¡Truzzi! ¡Estás bien! ¡Creía que...! Y se pone a llorar por ella. ¡No grites, Apolo! ¡Malditos gánsteres de pacotilla! ¡Hay cosas que no se hacen! ¡Voy a presentar cargos! ¡Espera, cálmate, Apolo! ¡O si no! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Sorprendido? Me gusta el pelo de Truzzi cuando no lleva el sombrero. ¡Es uno de mis mejores trucos, el increíble señor sombrero! Inserte aquí referencia a South Park. ¡Estás genial, cariño! ¡Es una de las grandes estrellas del Wonder Bar! ¡Sí, soy una gran estrella! Bueno, ¿qué te parece? ¿Te gusta? ¡O sea que tú, Truzzi! ¡Hay cosas que no se hacen! Voy... Voy a presentar cargos. ¡Apolo! ¡Este no es momento de amenazarme! ¡Aquí eres tú el que esté amenazado! ¿Cómo? ¿Te acuerdas de lo que le dijiste ayer al padre de Wookie? ¡Permetiste salvar a su hijo! ¡Pero es que esta declaración no tenía fisuras! ¿Qué quieres que haga? ¡Mira, una vez el juez emita a su veredicto, se acabó! ¡Si puedo usar mi talento para impedir que eso ocurra, lo haré! Truzzi, no quiero más abduciones fingidas, por favor. ¡Noble de magia, Apolo! Cuando un testigo no es de fiar, yo lo sé, percibo lo que está sintiendo. Puede que no signifique nada, pero es lo único que tenemos. ¿Puedes ver lo que estás sintiendo? ¡Piénsalo, Apolo! ¡Piénsale de veces que se ha contradicho en su declaración! ¿Crees que han sido muchas? No lo recuerdo. De hecho, no las recuerdo con precisión. Por suerte, Yoshi. Ha hecho dos afirmaciones de las que no estaba seguro. Y en ambas había una contradicción. Llevaba, sí, una pistola. Y estaba apuntando al hombre del puesto. Arrojó la pistola a un lado y huyó de la escena del crimen. Dijo que el hombre tiró una pistola, pero luego resultó que no estaba seguro. Ya me dirás, eso no es una contradicción. Bueno, eso es verdad, pero ¿de qué nos sirve a nosotros? No te fijas, tengo una cosa. Siempre que decía algo de lo que no estaba seguro, ¡hacía lo mismo! Llevaba, sí, una pistola. Y estaba apuntando al hombre del puesto. Lo hice en el mismo momento en el que decía la palabra pistola. Sus dedos se pusieron rígidos y empezaron a juguetear con una página de su libro. ¿Pero cómo querías que me fijas en algo así? Los sprites no son lo bastante grandes. ¡Pues yo lo hice! ¿Cómo crees que papá estuvo siete años sin perder una sola partida de póker? Bueno, claro, si eres hija de Phoenix Wright es normal que sepas estas cosas, pero yo... ¿Qué? Siempre me he sentado asolado en las partidas importantes. Percibía lo que sentían sus oponentes. O sea, ¿que así era como el señor Wright calma todas esas partidas? Oficialmente no era hacer trampas, yo no les miraba las cartas ni nada parecido. Y tampoco estaba allí todo el tiempo. Papá juega bastante bien al póker, pero no tanto como para ganar siempre. Genial, así que era un tramposo, pero ¿de qué nos sirve eso a nosotros? Esto es increíble. Tienes que escuchar su declaración una vez más. No, olvida eso. Tienes que ver su declaración, percibir la verdad. ¿Ver una declaración? ¿Percibir la verdad? Lo único que yo percibo es que voy a perder el caso. No es verdad. Me lo dijo papá. Me dijo que tienes poder, Apolo. ¿El señor Wright dijo eso? Ver la declaración, percibir sus sentimientos. ¿Lo dice en serio? ¡Se nos acaba el tiempo! Lo siento, pero no se me ocurre otro modo de salir de esto. ¿Qué dijo antes de que empezara el juicio? ¿El señor Wright no viene hoy? Dice que se ha resentido de la vieja herida del pie. Sí, estaba sonriendo al decir que todo iría bien mientras tú estés allí, Trofi. ¿Se refería a esto al decir que todo iría bien? Bueno, al margen de los métodos, nos ha salvado de un veredicto de culpabilidad. Es hora de demostrarle al tribunal de que estoy hecho. ¡Aquí llega Justice! ¡Es la hora de la justicia! ¡Vamos allá! ¡Apolo, quizás deberíamos! No, ¿sabes? Estoy empezando a creer que puedo conseguirlo. ¡Yo lo he creído desde el principio! ¡Ah, una cosa más! ¡Trato de cubrir al señor sombrero lo mejor posible! Acabo de llegar volando de la costa y tengo los brazos realmente cansados. Vale. Mira volando con los brazos, perdón. Es un buen chiste. En fin. 16 de junio, 11.40, tribunal de distrito, sala número 4. Pedazo capucha tiene el tío, ¿no? ¡Se renueve la sesión! ¡Muy bien! ¡Nosotros estamos bien! Tal vez la dama que está a su lado tenga algo que explicar al tribunal. Ah, ¿se refiere a mí? No tiene nada que decir. ¿Algo relacionado con el misterioso fantasma del sombrero de copa? Ah, sí, él no se preocupe por eso. Ya está resuelto. ¿Qué ya está resuelto? Sí, era un asunto ajeno al tribunal, sí. Puede que la chiquilla quiera que creamos que no fue otra cosa que un sueño pasajero. ¡Una fantasía ilusoria! ¿Ahora que lo ves? ¿Ahora no lo ves? ¿Me equivoco? Creo que me ha pillado. Me gustaría que dejara de ser tan guay. ¡Olvidemos estas menudeces y vayamos al grano! ¿Qué quiere hacer con respecto a nuestro exceso testigo? Bueno, la defensa solicitó un drogador interrogatorio. Es que olvidé preguntarle algo. Pero la anterior declaración del testigo ha sido impecable. Voy a concedérselo, pero este tribunal no tolerará juegos para ganar tiempo. Entendido, su señoría. No te olvides, Apolo. Cuando no estás seguro de algo, le da por toquetear su libro. Eso es un eufemismo para... De que le disparo a la llamada. En fin. Vale, no está toqueteando el libro. No está toqueteando el libro. ¡Lo está toqueteando! No está toqueteando el libro. Solo hay una en la que lo está toqueteando. Así que ya sabemos dónde está. La verdad es que no sé si estoy cualificado para ver declaraciones. ¡Concéntrate, Apolo! ¡Busca su punto débil! Que me concentre. Ojalá fuera así de fácil. Mis oídos oyen lo que dice. Mis ojos ven su expresión. ¿Tengo que hacer algo más? ¿De qué otro sentido dispongo? ¡Chúpalo! ¡Perdón! ¿Qué es esto? Mi brazalete... ¿Qué pasa aquí? De algún modo lo noto diferente. Creo que papá tenía razón. ¿Puedes verlo, verdad, Apolo? Ya casi lo has conseguido. Busca el punto débil de su declaración. Sé que pareció una locura. Pero el brazalete está tratando de decirme algo. Bueno, si hemos visto la magatama, esto no es más raro que eso, así que... Le disparo la llamada. Vale. Me gusta cómo se ralentiza la música cuando ocurre eso. Pues... Lo presiono. ¡Un momento! Así que llamó inmediatamente después de presenciar el asesinato. Indudablemente. La policía tendría la llamada registrada. ¿Por qué no lo comprueba? ¡Espera, Apolo! ¡Ahí está! ¿Cómo? ¿Te refieres a su tic? ¡No te olvides, Apolo! ¡Cuando no está seguro de algo, le da por toquetear su libro! La única vez que ha tocado el libro ha sido ahora. Lo que significa que hay que buscar ese tic. No, no sé cómo lo sé, pero lo sé. ¿El qué? Mi brazalete es diferente de algún modo. Siento que reacciona a algo que hace el testigo. ¿Tú, brazalete? No sé si eso tiene que ver con lo de concentrarse que decías antes, Trucy. Pero tengo la sensación de que lo que tengo que hacer es confiar en mi brazalete. Vale. Solo tengo que tocar el brazalete cuando reaccione la declaración. Aquí está. ¿Qué pasa aquí? Go home, justice, you're drunk. Lo comentaron en el capítulo anterior y me mataron, Teresa. Bueno, anterior no, en el 2. Veo la cara y la expresión del testigo tan claramente que llena mi mente. No puedo ver ni oír nada más. ¿Apolo? Trucy, ¿qué me está pasando? Así que sí que puedes oír algo más. Eso me refería con lo de concentrarse. ¿Concentración? En ese estado puedes verlo todo, Apolo. Todo lo que hace ese testigo. Es genial, pero también es realmente aterrador. Solo tienes que buscar los puntos débiles del testigo o sus tics, ¿vale? Sí. Cuando dice algo de lo que no está seguro, juega con la página de su libro. Exacto. Exacto, ahora mismo estás mirando la cara del testigo. Y es como si se te fueran a salir los ojos de las órbitas. No me extraña. Primero desplaza el foco de tu atención hasta la mano del testigo. ¿Su mano? Ahora ya sabes lo que debes buscar, pero tienes que estar mirando al lugar adecuado. No, tienes razón. Así solo puedo ver su cara. Es hora de cambiar el punto de vista. Vale, esto es algo muy guay, porque de hecho se basa en un efecto que existe. Hay gente que cuando se encuentra en un estado de riesgo muy grande, y su cerebro lo reconoce como tal, obviamente, entra en un estado de pensar rápido, básicamente. En el cual el cerebro deja de procesar colores, y lo ves todo en blanco y negro porque los colores en ese momento se vuelven innecesarios. Y sientes que todo se ha ralentizado porque, en efecto, tu cerebro está procesándolo todo más rápido para que tengas tiempo a reaccionar antes. Tu cuerpo no se moverá más rápido, pero tú pensarás más rápido para saber hacia dónde moverlo. Así que, este poder sobrenatural de Apolo, en realidad no es tan sobrenatural. Solo es sobrenatural la forma de activarlo. ¡Perfecto! ¡Ahora sí que estás preparado! ¿Preparado? ¿Para qué? Para percibir la verdad que esconde el tic. ¿Percibir? Trata de escuchar lo que dice el testigo mientras te concentras. Y luego busca su tic. Ya, te refieres a cuando juguetea con el libro. ¡Exacto! ¡Esa es la señal de que debes mirar más de cerca! ¡Tratad de percibirlo! ¡Encuentra su punto débil y ganaremos esta partida! O sea, que lo tocará en el momento exacto de la declaración en la que está mintiendo, ¿no? Hablas como la hija de un jugador. ¡Soy maga y orgullosa de serlo! Así que tengo que estar atento a sus palabras y a sus dedos. ¡No te preocupes si no lo ves! ¡Siempre puedes volver a intentarlo! ¡Ajá! ¡Cuidado, tic nervioso! ¡Aquí viene Justice! ¡Cuidado, tic nervioso! ¡Aquí viene Justice! Vale. Ergo. Nada. ¡Use mi móvil! ¡Ah! ¿Puede ser esa? Ah, espera. No, use mi móvil. Use mi... Quiero ir atrás. Quiero... Quiero ir atrás. Oír de nuevo. Jejejeje. En la parte de use mi móvil. Confirmar. ¡Ya lo tengo! Ahí, ahí está. Ahora mismo lo he visto. Señor Justice, ¿tiene algo que decir? Cuidado con esos golpes, son malos para mi circulación, ¿sabe? Señor Stickler, permíteme que le formule una sencilla pregunta. ¿Por qué está toqueteando su libro en este momento? ¡Justo cuando ha mencionado usted su móvil! ¿De qué está usted hablando? Siento curiosidad por su móvil. ¿Le importaría que le haga algunas preguntas? ¿Y por dónde empiezo? Preguntar por su teléfono en general. Señor Stickler, enséñeme su móvil. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? Enséñemelo y lo averiguará. Es que no puedo, no lo he traído, ¿sabe? ¡No lo ha traído! Señor Stickler, ¿es este su móvil? ¡Uy! ¿De dónde lo ha sacado? ¡Es el teléfono que encontramos ayer! Mira, un móvil. ¿Alguien lo ha dejado debajo de este neumático? Si el coche se moviera, lo aplastaría sin duda. Me pregunto si será del médico. Qué extraño, señor Stickler. ¿Puedo explicar por qué tengo su móvil en mis manos? ¡Espera un segundo! ¿Qué significa esto? Este móvil se encontró ayer, en el garaje de la clínica Meractis. ¿Meractis? ¡Pero si ahí es donde vivía la víctima! ¡Ah! ¡Eso es imposible! ¿Qué estás buscando en la respuesta en el libro? Señor Stickler, usted ha mentido a este tribunal, ¿verdad? Si su móvil está aquí, ¿cómo puede usted llamar a la policía? ¡Ah! Es, es verdad. Aquella noche no llevaba el móvil. Por eso llamé a la policía desde una cabina pública. ¿Una cabina pública? Así que después de todo, no llevaba encima el teléfono. ¿Dónde se encontraba esa cabina, señor Stickler? Bueno, para señalarlo con el asombroso agrado de precisión que me caracteriza. Estaba por aquí. Cerca de la agencia RAID. ¡Eso está bastante... ¡Eso está bastante lejos del parque! Pero... Pero, ¿por qué ha mentido? Solo puede haber una razón. No quería que el tribunal supiera que había perdido el móvil. Porque lo encontraba... Porque lo encontramos... ¡En el garaje de la víctima! ¿Pero qué dice? Señor Stickler... ¡Estuvo usted en el garaje de la clínica Meractis la noche del asesinato! ¡Este móvil lo demuestra! Pero eso es ridículo. Así dicho, es como si... Como si hubiera irrumpido en ese garaje para cometer un crimen. Como si hubiese querido matarlo. Bueno, al doctor Meractis lo mataron esa noche. Bueno, sí, pero... No, eso no es la línea de... Esa línea de razonamiento tiene que ser ilegal. ¿Por qué? Sí, es cierto, perdí el móvil. Pero no puede usted demostrar que lo perdiera aquella noche. Y bien, señor Justice. Si el móvil se cayó en la noche del asesinato, resulta extremadamente probable que tenga alguna relación con el crimen. Sigue por ahí, Apolo. Relaciona al señor Stickler con el asesinato. Oh, ya está más que relacionado. Ahora solo tengo que demostrarlo. Bueno, ¿hay alguna prueba que me permita hacerlo? ¿Qué podría demostrar que el móvil se perdió en la noche del asesinato? A ver... Es el coche en sí mismo. Pero... ¡Exacto! El coche estuvo fuera. Sabemos que estuvo fuera gracias a esto. Si no se hubiera... O sea, si se hubiera movido. Cuando el móvil ya estaba ahí, lo habría roto. Pero no se rompió. Mostrar pruebas. ¡Pues claro que tengo pruebas! ¡Oh, me gusta su estilo, señor Frente! ¡Delicaña! ¡El tribunal verá sus pruebas ahora, señor Justice! ¡Tal y como acabó de decirse, dale caña! La prueba que demuestra que el móvil se perdió en la misma noche del asesinato es... ¡Toma ya! ¡Eso es! ¡Es un espejo retrovisor! Resulta que el coche del Dr. Meraktis se había involucrado en un accidente... ...que se produjo en la misma noche del asesinato. Un accidente... ¡En efecto! Sucedió después de las 9 de la noche cerca del parque People, escena del crimen. El coche del Dr. Meraktis atropelló a un peatón. ¿A dónde quiere ir a parar? De la ausencia del espejo se deduce que el coche aparcó después del accidente. Lo que significa que estaba ya aparcado después de las 9 de la noche del accidente. Si su móvil se hubiera caído ahí antes de que el coche aparcara en el garaje... ¡Este lo habría aplastado al entrar! ¡Pero lo encontramos en el suelo justo delante de la rueda! Ergo, señor Stickler... Si se le cayó en aquel garaje... ¡Tuvo que ser después de las 9 de la misma noche del asesinato! ¡Toma ya! Señor Stickler, ¿sabe lo que significa eso? ¡Que estuvo usted en el garaje de la víctima aquella noche! ¡Asombroso, señor Justice! ¿Está usted acusando al testigo del asesinato de Palmer Actis? ¡No, alto! ¡Es demasiado! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Piscala, haga algo! Supongo que es buen momento para decir esto. No se ha encontrado ninguna relación entre Wesley Stickler y Palmer Actis. Aparte de lo que acabamos de ver, claro está. Creo que la siguiente declaración será de lo más reveladora. ¿Está preparado el testigo? Sí, su señoría. Reconozco esa cara. ¡Es la cara de la culpabilidad! La verdad, Stickler. Aquella noche, sí, fui al supermercado. El móvil se me debió de caer por el camino. Y cuando volví a casa por el parque, presencié el crimen. Vi al asesino, a la víctima, al puesto, lo vi todo con la claridad del día. Era él el acusado, estaba en la escena del crimen. Ah, no parecía muy seguro en varias partes. ¡Sí, pero su móvil estaba tirado en un garaje! Ah, sí, bueno. Como puede ver, el modelo sufre de un pequeño defecto. Tiene tendencia a rodar cuando se me cae en la calle es... ¿Tendencia a rodar? ¿Pero cómo? Cuando se me cae en la calle es una pesadilla, ¿sabe? A mí me parece un teléfono normal. En cualquier caso, siga con el interrogatorio, señor Justice, por favor. ¡Qué curioso! El brazalete no ha reaccionado durante la declaración. Así que ahora no le han dado los tics. La verdad es que yo tampoco he sentido nada. Parece que esta vez tendrás que arreglártela solo. Bien, no pasa nada, creo. ¡Aquí viene Justice! En fin. La verdad es ticler. Vale. Por supermercado. Voy a caer por el camino. Nah, no me fío de ti. ¿Y fue entonces cuando pasó por delante de la clínica Meraktis? Sí, eso es. No sonado nada convencido. ¡Una pausa realmente sospechosa! Señor Sticler, ¿no podría ser un poquito más concreto? Muéstrenos la ruta exacta que realizó en la noche del asesinato. Por supuesto. El supermercado está aquí, junto a la carretera principal. El camino a mi casa desde... Allí pasa por la clínica Meraktis. Ah... ¿Cómo? Oh, vale. Volví hacia allí. Probablemente fue entonces cuando se me cayó el móvil. A pesar de eso, hoy de mí, ajeno a mi pérdida, seguí mi camino como si tal cosa. Hasta llegar a ese maldito parque. Me sentí el crimen. Fue el supermercado. Tenía cosas del supermercado encima. Así que fue usted a la compra, lo cual... Lo que significa que... Cuando presenció el crimen, llevaría alguna bolsa de la tienda, ¿no es así? Eh, bueno, sí, claro. Que conste que la acusación no ha sido informada de este detalle doméstico. Señor Sticler, ¿le importaría explicarse? No, o sea, sí, fui a la compra, de verdad. Estuve en el supermercado, cantando las muestras gratuitas. Yo lo considero una actividad de profunda espiritualidad. Estoy seguro de que los empleados del supermercado no estarían muy de acuerdo. ¿Cree usted que probar comida gratis es una especie de religión? Claro que no, aquella noche estuve probando muestras hasta quedar satisfecho y luego volví a casa. Ey, ser estudiante es difícil, no tienes mucho dinero. Vale, hay una cosa que me molesta, que es que el tipo sabía lo de los 10 minutos y tal cuando no tenía móvil. Así que, ¿cómo sabía las horas, sabéis? ¿Por cuál de las entradas accedió usted al parque? Bueno, para ser exactos, podría decirse que lo hice por la más próxima a la clínica Menactis. ¡La misma entrada que usó la víctima! ¿Vio usted algo al entrar? ¿Por ejemplo, las huellas dejadas por las ruedas de un puesto? No recuerdo tal cosa, la verdad. Pero aunque no me fijara en las huellas, lo que ocurrió entonces no se me escapó. Soy un gran observador, de lo obvio podría decirse. Un gran observador, de lo obvio. Vi al asesino, a la víctima, al puesto, lo vi todo con la claridad del día. ¡Un momento! Esta parte de la declaración es la clave, estoy seguro. Debo presionarle sobre el asesino, sobre la víctima o sobre el puesto de fideos. No estoy del todo seguro. Creo que le voy a preguntar sobre el puesto. ¿Así que recuerdo usted del puesto de fideos? Perfectamente, sí. Para un hombre de ciencia, la capacidad de observación y la curiosidad son esenciales. Lo recuerdo todo, hasta pude leer el cartel. Creo que decía... Eh... Noodle, sí, eso decía... ¡Ajá! ¡Te tengo! Para recordarlo tan perfectamente, ha tardado un rato en decidirse. Y muchas gracias por decirnos que en un puesto de fideos, se mandan fideos. ¿Y bien, señor Justice? ¿Y ese cartel podría tener alguna importancia? Muy importante. Así que el cartel de puesto de fideos decía... ¡Noodle! Creo que la defensa acaba de encontrar una cuestión vital en esta declaración. ¡Es el caldo del puesto tan delicioso como dicen! ¡Tengo que ir a probarlo un día de estos! ¡Creo que eso también puede añadirse a la declaración! ¡Sean como sean los fideos del puesto! Los de la cafetería de Harkley no tienen rival. Pues normalmente la comida en la cafetería de universidad... ¡Jajaja! Hay quien se matricula solo para poder probar nuestros fideos listos. No me importaría darles un tiento. ¡Jajaja! Mejor que los salados, ¿no? Vale. Sí, hasta recuerdo el cartel. Sí, sí, sí. Recuerdas el cartel. Oh, bueno. Espera. Quita. Vale. Menos mal. Comproba. Ya temía que el tipo no hubiera puesto algo raro por aquí. Porque como en su casa tenía lo de... ¡No! Pensé que quizás el puesto también ponía ¡No! Pero es verdad. Pone Eldun. Y por el otro lado... Pone Noodle. Lo que significa que no lo vio por la parte de la entrada. Que fue por la que entramos nosotros. Sino que lo vio por la parte contraria. ¡Oh, oh, oh! Precioso. ¿Y está usted absolutamente seguro de que el cartel decía Noodle? Mire, la semana pasada un profesor mío me lavó en los siguientes términos. Al menos tiene usted buena vista, Stickler. He de reconocerlo. ¡Jajaja! O sea que de otra cosa es no, ¿no? El cartel decía sin el menor género de dudas... Noodle. Una pregunta. Si eres estudiante, ¿por qué llevas puesta toda la parafernalia de la graduación? ¡Ya veo! ¿Qué pasa? ¿Por qué me mira así? Es lástima lo que veo en sus ojos. Vamos a echar un vistazo al mapa, ¿le parece? Así que cuando vio usted el cartel se encontraba... Aquí, ¿verdad? Sí, claro. Sí, mira el puesto. ¿Qué dice el cartel? Lo ve, es el nombre del propietario. El Doom. El, el, el... ¡Inconcebible! Estoy totalmente seguro de que ponía Noodle, totalmente. Me temo que las alabanzas de su profesor eran inmerecidas. Yo no me apresuraría tanto a sacar esa conclusión. El cartel que vio lo cambia todo. El testigo dice que en el cartel ponía Noodle. Lo vio bien. Y si le dijera... Que había un punto del parque desde el que el cartel se veía de forma diferente. ¿Cómo? Señor Yastis, indícanos ese punto. El testigo vio el cartel desde aquí. El testigo se encontraba aquí, al otro lado. ¿Cómo lo sabe? Cuando se ve desde el sur. El cartel del puesto dice el Doom, como sabemos. Sin embargo... ¡Observe el puesto desde el otro lado! ¡Vaya! ¡Ay, sí que ha dicho Noodle! ¡Exacto! El nombre del puesto está dividido entre las dos caras del cartel. Señor Stickler, ha mentido a este tribunal. Presenció al crimen desde el norte del parque, no desde el sur. ¡Ay, me han pillado! ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué importancia tiene que presenciar al asesinato desde el norte o desde el sur? ¡No supone ninguna diferencia! Tú tienes razón. Si uno se aleja lo bastante del sur, acaba llegando al norte. Desde un punto de vista global, las direcciones carecen de todo sentido. De hecho, puede que tengas razón. ¿Qué cambia eso? ¡Lo cambia todo, Apolo! ¡Exacto! ¿Truthy? ¡Te recuerdo su anterior declaración! Aunque para serte sincera, me asusta un poco a donde nos lleva esto. El asesino y la víctima están aquí, cara a cara. Entonces, el asesino levanta el arma. Y el señor Stickler grita. ¡La víctima vuelve la cabeza para mirar! ¡Y el asesino! ¡Dispara! ¡Por eso la bala penetró por la sin derecha! Hasta ahí todo perfecto, ¿verdad? Sí, pero si el señor Stickler se encontraba al norte del parque... ¡La perspectiva es opuesta! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Si el señor Stickler grita desde su nueva posición! ¡Y la víctima mira en su dirección! Entra por la sin izquierda. ¡La bala tendría que haber penetrado por su sin izquierda! En otras palabras, que alguien situado en el punto A... ¡No podría haber dado a la víctima en la derecha! ¡Es imposible! ¡Es cierto! De modo que, ahora que sabemos que el señor Stickler se encontraba al norte... ...la posición de la herida cobró un sentido totalmente nuevo. ¿Él le disparó? ¡En efecto! ¡Esto es lo cierto, chiquilla! ¿Qué ha sentido? El orificio de entrada estaba en la parte derecha de la cabeza de la víctima, ¿verdad? Bueno, la parte derecha de la cabeza se encuentra... ...al norte. ¿Al norte? ¡Ah! ¡Pero ya es donde se encontraba el testigo, Wesley Stickler! ¡Justo! De modo que si se encontraba al norte... ...la única persona que podría haberle disparado en la sin derecha... ...era el propio Stickler. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Te has cavado tu propia tumba. ¡Silencio! 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 ¡Guau! Eso sí que es tenertino. ¿Por qué no lo viste tú, tío? Ha dado la vuelta entera el caso mientras yo intentaba orientarme. ¡Protesto! ¡Acláreme un punto! ¡Si tiene la miabilidad, señor Frente! ¿Y ahora qué pasa? ¿De verdad está usted acusando a este estudiante universitario? ¡De asesinato! Bueno, no es que parezca lo que se dice inocente. Pero hay algo que no encaja. No puedo creer que sea el auténtico asesino. ¡No, por favor! A pesar de mi aspecto, soy un buen chico. ¡En serio! Lo dicen todos mis amigos. No creo que tengas ninguno. ¡Oigamos lo que tiene que decir la defensa! ¿Qué vas a hacer ahora, Justice? ¿Debería acusar al señor Stickler? Oh, lo voy a acusar de otro crimen. No creo que Wesley Stickler sea un asesino, pero tampoco es trigo limpio. Sus extraños silencios son muy reveladores. ¡Señor Stickler! ¡Se muestra usted extrañamente a Taciturno! ¡Explíquenos por qué ahora mismo! La palabra confesión no figura en mi diccionario. ¡Vaya, vaya, señor Frenti! Me temo que tendrá que ser usted el que interprete el silencio del señor Stickler. ¡Señor Justice! Acabo de decir que quería acusar al testigo de un crimen. Diferente al asesinato. ¿Con qué argumentos? El tribunal es todo oídos. Sé que es culpable de algo, pero ¿qué otro delito tenemos en este caso? ¿Tengo alguna prueba? ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¿Tengo alguna otra prueba que lo involucre en algún otro crimen? ¿Y sus pruebas? ¡El tribunal está esperando al señor Justice! ¡Muéstrenos alguna prueba que no muestre la implicación del acusado en un delito! ¡Presentar! ¡La prueba! ¡Es esta! ¡¿Qué?! ¡Son! ¡Son unas flaquitas! ¡Oye! ¡Que son mías! ¡No me viene así! ¡Se acaba de revelar a sí mismo! ¡Silencio! 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 ¡Señor Stickler! ¡Aunque no puedo decir que me sorprenda! ¡No es lo que parece! ¡Lo juro por el tema de enema de Vittagoras! En la noche del asesinato, justo después de las 21... ¡Ah, de las 9! Una jovencita atrapa con las manos en la masa a un ladrón de verguitas. ¡Valientemente sale tras él, pero el ladrón escapa! ¡Y se esconde en el garaje de la crínica Menactis, nada menos! ¡Oh! ¡Que conste que... Estas braguitas se encontraron en el tubo de escape del coche! Presumiblemente, el testigo intentaba ocultar las pruebas de su fechoría. Ergo, aunque puede que no sea un asesino, es culpable de sustracción de braguitas en primer grado. Es un delito muy grave. En Japón está penado. Por favor, escuchen... ¡No, no sé qué! ¡No leí lo que dijo! ¡Silencio! 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 Señor Stickler, debería avergonzarse. No, es lo que... ¡Parece! Pobrecito. Así que cabe entender que guardaba silencio, no porque fuera culpable de asesinato, sino porque carecía de valor para admitir que había robado ropa interior. El apellido de la tía segunda del vecino del fundador de Harkley. Acababa en Aje, como Caraje. ¿Lo que quiere decir? Aún no ha acabado. Además, pertenezco al departamento de ciencias. ¿Y qué enseña la ciencia sino curiosidad? Sí, los miembros del departamento de ciencias de Harkley somos valerosamente curiosos. Así que tenías curiosidad sobre... ¿Qué tienen las chicas ahí abajo? No hay reto demasiado grande. ¿Y qué mayor reto existe para la ciencia que un misterio? Venga, pero si estamos hablando de las braguitas de una joven. No, usted no lo entiende. Un misterio es algo desconocido y eso es inaceptable. Y, amigos míos, por lo mismo... ¿Qué misterio se refieren? Esas braguitas son una mina de oro. Puedes dejar de parecer cada vez más y más pervertido. Desde el momento en el que les puse los ojos encima, sentí la llamada de la ciencia. Un neumático entero fue el primero de los misterios que esas braguitas me revelaron. ¿Un neumático? Sí, yo vi cómo lo hacía. Sacó un neumático de sus braguitas. Pero eso no es todo. Además, le sacó un caldero y un pollo entero congelado. Un misterio tras otro. Era cosa de magia. ¡Oh, ya me acuerdo! ¡Y eso es todo uno de los habituales del Wonder Bar! ¿Eh? ¡Está hablando del truco de las braguitas mágicas! ¡No entiendo! ¡Una escoba de un par de braguitas! ¡Es una burla en las leyes de la física! ¿Oye, por qué llevabas una escoba en las braguitas, Truce? ¡Una escoba y un pollo congelado, Truce! ¿Qué ha sido de las palomas y los conejitos? ¡Señor Stickler! ¡Robo usted las braguitas de esta chica para investigar un truco de magia! ¡Usted las llama braguitas, pero son mucho más que eso! ¡Para mí, son un objeto de investigación científica! ¡Me pregunto! ¡Últimamente se ha producido una epidemia de ramos de braguitas en la zona! ¿Es usted el responsable? Lo siento, pero lo hice por la ciencia. Yo creo que eres un pervertido sin más, ¿vale? ¡No me lo trago! Cada vez que veía un par de braguitas secándose el sol, pensaba Tal vez, tal vez sean esas las que me permiten resolver el misterio Aquella noche, mientras me perseguía por las calles, yo lloraba de júbilo Puede que esta sea la noche que desvela el misterio, pensaba ¡Ay, de mí, una vez más! El misterio bordado de encaje se me escurrió entre los dedos de... ¡No obstante! ¡Eso no deja algo sin explicar! ¡Ah, se refiere usted a la otra mentira del testigo, ¿verdad? El testigo aseguraba haber presenciado el crimen desde el sur, cuando no era así ¡En efecto! ¿Alguien puede explicarme por qué mintió sobre eso? ¡Adelante, señor frente! ¿Yo? ¿Acaso no le he oído bien? No ha dicho, no acusa al testigo de asesinato ¿Por qué mintió el testigo sobre su posición en el momento del crimen? ¡O es que no tiene ni idea! ¡Apollo! Hay algo en el diagrama del parque que me escama desde el principio ¡Mira esto! ¡Ahí, cerca de donde se encontraba el señor Stickler! ¡Y bien, señor Justice! ¿Qué dice? ¿Tiene usted alguna prueba que explique por qué mintió el testigo sobre su posición? Voy a mirar el diagrama ¿Dónde está el diagrama? ¿Es este? No ¿Dónde está el diagrama? ¡Oh! Había algo aquí No Ah... Diagrama... ¡No encuentro el diagrama! Explique por qué mintió el testigo sobre su posición Pues... No lo sé ¡Oh! ¿Por qué vuelvo a tener toda la vida? Vale, me alegro de tenerla, pero no sé por qué Quizás cada vez que acierto se me recupera un poco ¿Por qué mintió el testigo sobre su posición? Es que de verdad que ahora mismo no me doy cuenta O sea, me gustaría poder mirar el chisme ese para ver si me doy cuenta de algo Pero... ¿Por qué mintió sobre su posición? Comisor La clínica Hada Topsia Tema de la muerte Cuchillo Cuchillo Tengo que ir tirando a ver Tengo que ir para este lado No ¡Oh! ¡Oh! ¿Por esto puede ser? ¿Por qué vino a tirarlas aquí? Vamos a probar La prueba que revela por qué mintió Es esta ¿Qué? ¿Más flaguitos? ¿Cuántos flaguitos llevo usted en el bolsillo, señor frente? Estas son las últimas, de verdad Aparecieron en una papelera en el parque Si miramos el diagrama Vemos que la papelera se encuentra justo al lado de la posición del testigo Señor Stickler No Ay, soy un fracaso como científico No puedo aprender los secretos del cosmos No puedo ni aprender los de unas braguitas Así que... ¡Las tiró usted de la papelera! ¿Qué otra cosa podía hacer? Me habían perseguido hasta el garaje como una limaña Con lágrimas de frustración Me vi forzado a abandonar mi premio No entienden cómo me sentí A decir verdad, prefiero no entenderlo Me oculté en el garaje durante un rato Y luego, abandonando las braguitas, me encaminé a casa Para evitar el edificio donde vive la chica Fui por la entrada del sur Pero entonces las vi allí colgadas de un tendedero junto a una enorme mansión Un par de braguitas gigantes Parece que no se dio cuenta de que pertenecían al crimen organizado Las tenía en el bolsillo y me disponía a venir a casa Cuando me topé con un asesinato ¡El asesinato del doctor Menactis! Llamé para denunciarlo Pero mientras esperaba la policía me entró miedo ¿Y si me registraban? ¿Y entonces se desembarazó de las braguitas? Sí, un duro golpe para el progreso de la ciencia Pero también necesario Un relato fascinante, aunque perturbador Sobre todo perturbador Y apenas fascinante Creo que con esto concluí la sesión de hoy Y con enorme satisfacción Desestimo a este testigo para el resto del proceso Una cosa más con la venia Sí, fiscal Gavin Al margen de donde terminemos hoy Creo que algunas cosas esenciales se han quedado claras Ante todo, que el acusado Wukikitaki se encontraba en la escena del crimen Y que amenazó a la víctima con un arma Y otra cuestión Wukikitaki tenía un móvil muy claro En efecto, el acusado Wukikitaki sigue siendo el principal sospechoso El único de hecho Suponiendo que no hubiera nadie más en la escena Sin embargo, aún queda un misterio Todavía está por explicarse la posición del orificio de entrada de la bala El tribunal solicita tanto al fiscal como a la defensa Que continúen investigando Yeah, baby No hay problema Muy bien, con esto concluido el juicio por hoy Se levanta la sesión Continuará Vale, ahora sí que chao ¿Cuánto tiempo? Oh, Dios mío, una hora y cincuenta y... Una hora y once minutos Voy a tener que partir este episodio Me parece a mí, en fin, chao ¡Gracias! ¡Gracias!